Solo le temo que no estés conmigo Ya has sido parte Cuéntanos un poquito Cómo han sido los conciertos anteriores Y cuál sería la diferencia Con el concierto del jueves Que es como el grande Pues te cuento que estuve Abriendo los conciertos de Morat En España y en México ¿No? Y lo que te espera este jueves No tienes idea Está increíble Yo conociéndolos Viendo este concierto Este sin duda es el mejor Y se van a emocionar muchísimo Así que Qué lindo Qué lindo Pero definitivamente el del jueves Es como importante también Porque es como el cierre De las cinco fechas seguidas Del sold out Cómo lo han vivido Como que En interna Los del grupo Porque tú los conoces Mejor que nadie Seguramente desde hace Desde que empezaron Algunos desde que nacieron Entonces Cómo lo han vivido a la interna Cómo han tomado la noticia esta De que en su tierra Tienen cinco fechas sold out En Bogotá Que es donde ustedes nacieron Increíble Yo creo que uno no dimensiona La cantidad de gente Que es eso Y el logro tan grande Que es cantar en la ciudad de Uno Es de las cosas más emocionantes Que hay Yo que tuve la oportunidad De abrirles uno de los conciertos Fue increíble No solamente porque Están los amigos de Uno La familia Sino porque Llenar un Movistar Arena Que es un venue tan importante Pues en la ciudad de Uno Qué más emocionante que eso Así que Ellos están felices Y creo que están muy emocionados De lo que viene mañana Mañana no El jueves En el último concierto Sé que va a haber un montón De invitados Así que va a estar brutal Invitados sorpresa Que para cuando esto salga Ya no van a ser tan sorpresa Pero ya Cami y Cur Gente Para cuando esto salga Y se queda Ay, eso no me la sabía Me encanta Genial Más información de último minuto Pero qué chévere Puedes tener la oportunidad De poder abrir estos conciertos De estar en Bogotá En tu ciudad Como te decía Cantándole a la gente Y trayéndole también tu música nueva Porque tienes canciones Que has sacado hace poquito Canciones que vienen saliendo Cuéntame un poco De qué canciones Nos vas a cantar el jueves Yo todavía no te he escuchado Qué canciones nos vas a cantar el jueves Que no van a faltar Que tienen que estar ahí Son un must Para Susana en el escenario Pues realmente este jueves No voy a abrir el concierto Sino voy a cantar con ellos Una canción de ellos Así que no te lo diré Para que te sorprendas Y luego Pues ya van a saber Cuando salga esto Ya van a saber Cuál va a ser esa canción Que va a cantar con ellos Increíble Qué chévere Una de tus canciones Que más me gusta Es Domingo Que de hecho creo que Es otra que a la gente Le ha gustado mucho También en Perú Cuéntame Cómo es un día normal De Domingo En la vida de Susana Yo creo que el domingo Es el día para no hacer nada ¿No? Como Shakira Que te quedas en la cama Y no te bañas Exactamente Te quedas en la cama No te bañas A lo mejor pones una serie Y te la ves toda Pides domicilio Y te lo comes en la cama ¿Sabes? Eso para mí es un domingo Perfecto Increíble Y por ahí en familia Un poquito también Un poquito en familia A lo mejor con los amigos Pero un plan tranqui ¿Sabes? Como chévere Chévere Yo también soy de ese clan Clan de Domingo De chorreo Se dice en Perú Domingo chill Domingo chill De chorreo Me encanta Cuéntame un poquito Cómo ha sido Cuando eras niña El mundo de la música Porque siento que Tu hermano está metido En el mundo de la música Es uno de los integrantes De Morat Tú estás metida En el mundo de la música Tus padres también Tu papá por ahí Tu mamá Tus tíos ¿Cómo empezaron ustedes A tener este acercamiento Con la música? Porque siento que A veces es algo como Que está muy dentro De cada artista Pero sí tiene que Alguien acercarte Un poquito creo A la música 100% Pues te cuento que Mi mamá Canta horroroso En la ducha Los gallos En la ducha Gallos Pero le encanta la música Pero mi papá Canta espectacular Toca guitarra Compone De hecho las canciones Con las que yo crecí Son canciones escritas Por mi papá Así que siempre estuvimos Muy empapados de la música Y mi hermano Me llevaba cuatro años Y él yo creo que Tuve un acercamiento Más rápido A toda la parte de componer Empezó Morat Y demás Y yo le seguí Un poco el juego también Y la cuerda Y empecé a componer Inicialmente Antes de sacar Domingo Que fue mi primera canción Yo empecé A componer Para otros artistas Incluso para Morat Con ellos Componíamos muchas De las canciones Que hoy en día Han salido Y que van a salir En este cuarto disco Y así fue como empezó Todo un poco Pero sin duda Si viene De sangre De la familia Claro Ahí está ahí en las venas Corre la música Está ahí en las venas Y ahora que mencionas A tu hermano Siento que Por ejemplo En domingo Él sale ahí Ayudándote Como que En la parte de la guitarra Y tal Él ha sido como también Componente clave Para que tú te lanzaras Como tú dices Tú antes Componías Tú en qué momento Decidiste Empezar a hacer Tú propia Tus canciones Y si es que Él también te ayudó mucho A decirte Oye Si la haces Lánzate tú Como Haz tus cosas propias ¿Cuál ha sido su papel? Yo creo que Su papel es muy importante En mi proyecto Y en mi vida Como hermano Él es mi productor Junto a otros A sus dos socios Que su grupo Se llama Mapache Su grupo de producción Se llama Mapache Con ellos escribimos Todas las canciones Producimos todas las canciones Entonces sin duda Su rol como productor Es fundamental Pero más allá de eso Tiene un rol Un poco más personal Que es como Tanto casi que Como un maestro para mí Que me enseña Que me Pues tiene una trayectoria Tan larga Y ha hecho tantos errores Que lo que hace Es casi que Prevenir que yo Cometa a los mismos Claro, claro Y también es la persona Que más seguridad Me da en mí misma Como que Vive motivándome Es como Esto está brutal Saquémoslo Y de alguna u otra forma Yo creo que Él ha sido Parte fundamental De este proyecto Que hasta ahora Lleva un año Pero ojalá Que siga Toda la vida Muchísimas más Toda la vida Toda la vida Y cuéntame un poquito De lo que te decía Que antes tú componías Y ahora tú compones Pero para ti misma ¿Cuál es la diferencia Entre componer para otros Y en qué momento Dijiste como ¿Sabes qué? Voy a empezar a componer Para mí misma Y sacar yo mis canciones Ya no les voy a regalar A los demás pesquetazos No pues No pues a ver Yo sigo componiendo Para otros artistas También Hago las dos Pero empecé Solamente componiendo Para otros artistas Y creo que fue Espectacular Porque fue un momento De mucho aprendizaje ¿No? No salí Y no dije como Bueno voy a dar el paso De ser artista Pero creo que con Domingo Fue un gran acercamiento Con Nueve Con No lo recuerdo Si te vas Ahora Con la última canción Que salió Y no fue tu culpa Que es junto a Antonio José También creo que es un poco Encontrar lo que quiero hacer Y ir explorando un poco Pero ya está Más encaminado todo Increíble ¿Y qué tal la química Con Antonio José? ¿Les ha ido muy bien Con la canción? Sí Muy emocionante Antonio es un gran artista Es un excelente cantante Tiene la voz Más divina del mundo Así que Me emocionaba mucho Hacer esta canción con él Y Y Nos conocimos En una sesión de composición De hecho Y cuando le mandé la canción Le encantó Así que lo hicimos juntos Y nada La gente la ha recibido Súper bien Cuéntame Si es que Morat va a Perú Que por ahí se rumorea Yo los entrevisté Hace un par de semanas Y me dijeron Sí Creemos que vamos a estar ahí Seguimos en negociaciones Por ahí con los productores Pero Todavía no nos han dado Una fecha oficial Yo ahorita voy a ir A chismear por ahí A ver si hay una fecha oficial Pero en caso Hubiera ya una fecha oficial O se soltara en un tiempito Una fecha oficial ¿Tú crees que También irías a Perú Para estar ahí con ellos También en los conciertos Para abrirles Para Como invitada Pues me encantaría A ver Toca ver cuándo sería esta fecha A ver si Si nos cuadran los planes Estoy segura que Susana sabe Estoy segura que Susana sabe Yo no sé nada Pero Sin duda me encantaría Tengo una amiga peruana De hecho Nicole Favri Nicole Favri Así que me muero de ganas De ir Que ella me muestre su ciudad Ojalá poder hacer allá algo juntos Así que ojalá coincidan las fechas Increíble Ojalá que puedas ir Susana Por allá Para visitar Perú Estoy segura que la gente Se va a enamorar de ti Y de tu voz Y un abrazo Te esperamos con los brazos abiertos En la cabina de Estudio 92 Muchísimas gracias Por la entrevista Gracias por tu tiempo Y que nota que estés por acá en Bogotá Lo máximo En las encuestas Responde Estudio 92 Primeros en tu música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!